¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con las predicciones para este 2023 por signo zodiacal. Recuerden que los estamos haciendo totalmente desordenados. De hecho hice un pequeño sorteo y así como los estoy dando es como salieron. Tauro sabemos que es el segundo signo zodiacal, sin embargo salió Tauro. Así es que vamos a continuar esta vez con Tauro. Vamos a dar predicciones sobre la salud, dinero y amor, que creo que son las cosas que más nos angustian, nos preocupan para los siguientes años. Recuerda que nada de lo que podamos ver aquí está escrito en piedra. Eso quiere decir que si hay algo que no me gusta de esta predicción, lo vamos a poder cambiar, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la salud y veamos qué nos dice. Recuerda que ahorita no necesariamente tienes lo que yo te voy a mencionar de salud, sino se te puede desarrollar durante el año, por lo que es importante empezar a cuidar la salud desde ahora o cambiar ciertos hábitos, ¿vale? En cuestión de salud nos habla de posible problema en los riñones y también tendencia a la diabetes y presión arterial alta. Recuerda que estoy diciendo tendencia, no quiere decir que hoy tengas diabetes ni presión arterial alta. Esto quiere decir que si sigues como has estado hasta ahorita, vas a tener presión arterial alta y diabetes. También nos habla de dolores de cabeza, mala circulación y también posible anemia. Entonces hay que estarnos cuidando no solamente de no comer a lo mejor tanto dulce, sino también de comer algo sano. O sea, hay veces que decimos, bueno, es que no me da tiempo de comer y me como este, que el gancito, las papitas y eso realmente no es nutritivo. Justo eso es lo que hace que de pronto tengamos anemia porque comemos en sustitución de, ¿no? O sea, no me da tiempo de comer y me como unas papitas y con eso aguanto hasta el rato y ese, ese sí es un problema, ¿vale? Ahora, también nos habla otra vez de posible problema en los riñones y posibles problemas a nivel estómago. Gastritis, colitis, reflujo, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver como a nivel estómago. Pero recuerda que eso nos da como precisamente por corajes que nosotros podemos estar teniendo. Así es que puedes estar como que lo más Dalai posible. Yo sé que Tauro no es como muy Dalai, pero pues podemos intentarlo, ¿vale? Ahora nos vamos a la cuestión de el amor, ¿vale? Ahora recuerden que esta energía es colectiva, así es que para algunos no va a resonar lo que yo estoy diciendo, pero para otros sí. Aquí nos habla como que iniciaste una nueva relación, pero de pronto ya te has dado cuenta que en esta relación que tú estás o iniciando o iniciaste, puede haber mentiras, engaños, este, incluso infidelidades. Entonces, obviamente a los Tauro no nos gustan mucho ni las mentiras, ni las infidelidades, ni nada de eso. Y me incluyo porque yo soy Tauro, para los que no lo sabían. Y pues eso hace que de pronto tú digas, es que ya no sé, creo que prefiero estar sola que mal acompañada o solo, porque no. Recuerden que también tenemos hombres en la audiencia. Prefiero estar solo que mal acompañado y la verdad es que de momento prefiero dedicarme al trabajo que a otras cosas. También nos habla que precisamente por lo mismo que en esta relación que a lo mejor decides terminar, este, pues nos habla que había muchos problemas, muchas discusiones, muchas diferencias, lo cual hizo que aparte de que tú, pues te enojaras constantemente y prefirieras estar solo o sola, nos hable precisamente de ese sentimiento de soledad. Pero recuerda que ese sentimiento de soledad, lo único que nos habla o lo único que nos dice es que en realidad nosotros no nos sentimos como completos, por así decirlo, por falta de amor propio. Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar ahí no es en las relaciones con otros, sino es primero con la relación conmigo mismo. Necesito quererme más, amarme más, para que de esta manera yo pueda ya entonces atraer ese amor que yo quiero en mi vida, ¿vale? Ahora, en cuestión de dinero. En cuestión de dinero, aquí me sale de repente que el dinero te fluye bien, pero entre que haces gastitos que sabes que no necesitas y entre que de pronto si haces gastos inesperados, o sea, va a haber algunos gastos que no tengas planeados, pero que tengas que realizar y también va a haber otros gastos que tú quieras hacer. O sea, así como que uno de repente dice para eso trabajo, me lo merezco, ¿no? Y compras las cosas y después te andas como que muriendo porque dices no debí de haberlo comprado, que de hecho es lo que pasa aquí. Como que no debí de haber comprado esto o no debí de haber hecho esto o no debí de haber pagado tal cosa porque solo me estoy estresando porque no tengo dinero para pagar tal cosa. También nos habla que de pronto puedes sentir en tu trabajo que trabajas mucho y ganas poco. Entonces, pues esto sí puede ser, digamos que un problema porque normalmente ya cuando nos sentimos así no estamos a gusto ni en lo que hacemos ni en el lugar donde estamos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que puede generarnos más pérdida económica, por así decirlo. O sea, yo lo diría como pérdida económica porque eso nos puede generar precisamente deudas. O sea, en vez de atraer el dinero lo estamos alejando porque no queremos estar en el trabajo donde estamos o no queremos hacer eso que estamos haciendo y eso es lo único que nos ocasiona son deudas. Y no necesariamente deuda como con la tarjeta de crédito o así. Pero también que pidas, por ejemplo, préstamos o que hagas alguna compra en pagos. Eso te puede generar como esta deuda que no necesitas o que no tienes por qué tener. Yo les diría que si no han hecho esa compra o eso, no lo hagan todavía. O sea, no es buen momento. 2023 definitivamente no es buen momento a menos que tengas como que ya el dinero listo, ¿no? Si no, pues la verdad es que no. Como muchos de ustedes ya me conocen, en las lecturas hago tiradas interactivas. Esto es que ustedes hagan una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada significa que esa es una pregunta de sí o no. Y de ahí yo te doy dos opciones. Si tú eliges una de las dos opciones, esa será la respuesta a tu pregunta. Así es que piensa cuál sería tu pregunta y en un momento te doy esas dos opciones. Esta es la opción número 1 y esta es la opción número 2. Para aquellos que seleccionaron la opción número 1, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número 2, la respuesta es un no. ¿Vale? Y les voy a dar tres números que pueden ser de la suerte para ustedes durante todo el año. Estos números los puedes utilizar en cualquier cosa. De todos modos recuerden que yo voy sacando semanalmente los horóscopos y ahí también les doy los números de la suerte de la semana. El primero es el número 5. El siguiente es el número 2. Y por último, el número 6. ¿Vale? Pues bueno, espero que les haya gustado el pronóstico de este 2023. Y nos vemos pronto con más predicciones. Sat Nam. Namaste.